en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro curso de álgebra lineal vamos a desarrollar el ejerció 15.16 del libro de el on la estima donde nos menciona lo siguiente que la transformación o el operador lineal que tenemos de ea e pues se cumple que la transformación de u es igual a landa de u la transformación de v es igual a mu de u o sea que mu con la con landa van a ser distintos y nosotros tenemos que demostrar que el producto interno de u como v tiene que ser igual a cero primeramente vamos a recordar nuestra definición de operador lineal por aquí vamos a definir nuestro operador normal por aquí vamos a tener la definición y la definición es de la siguiente manera sea una transformación de ea e y esto es conocido un operador lineal no un operador lineal un operador lineal donde donde es donde es el espacio vectorial donde un espacio vectorial no un espacio vectorial obviamente con producto interno con producto interno ahora se dice que te es un operador normal se dice que te es un operador normal operador normal si conmuta con su adjunta es normal o sea que es normal cuando conmuta con su adjunta es decir se cumple lo siguiente es decir se cumple lo siguiente que la transformación t por su adjunta se conmuta se conmuta es decir que su adjunta ahora va a ser igual y justamente cuando se cumple esto de aquí es lo que nosotros vamos a decir que es un operador lineal perdón un operador normal bueno pues ahora continuando con la demostración sería muy muy entendible esta parte de acá de la definición ya que tenemos que ver la definición del operador normal para poder demostrar este ejercicio nosotros lo que hacemos es lo siguiente se tiene se tiene en el dato que tenemos por aquí se tiene que el producto interno de quien de a coma u de a u a por u coma u v en producto interno esto a que va a ser igual conocemos que la transformación de a de u es lambda de u entonces en producto interno me va a quedar lambda de u lambda de u con quien con u v ok y esto por definición de producto interno que es lo que la constante sale aquí quedaría lambda con producto interno de quien de u coma u v y esto de aquí nosotros vamos a llamarlo nuestra ecuación número uno por otra parte vamos a tener lo siguiente por otra parte que es lo que vamos a tener el producto interno de quien aquí vamos a tener el producto interno de a coma u con quien con el con el a coma v con el a coma v con v no donde aquí nuestro producto interno va a quedar de la siguiente manera u adjunta de quien de v el a de aquí se va a pasar como adjunta al otro lado ok y esto de aquí a que va a ser igual a u pero la adjunta de a coma u es a coma v entonces aquí tendría el la conjugada de mu por v la conjugada de mu por v en producto interno y nosotros bueno sabemos por el por la definición de de producto interno que esta conjugada sale mu conjugada conjugada sale de esa manera en ese caso solo nos quedaría el mu producto interno de u coma v y esto sería nuestra ecuación número dos ahora de estos dos luego de uno y dos se tiene lo siguiente se tiene lo siguiente aquí tendríamos que lambda producto interno de u coma v va a ser igual a a mu producto interno de u coma v ahora si lo pasamos restar al otro miembro me quedaría lambda producto interno de u coma v esto va a ser menos menos mu producto interno de u coma v y esto y aquí va a ser cero y aquí es lo que vamos a factorizar el producto interno de u coma v entonces me quedaría lambda menos mu lambda menos mu por quien por el producto interno de u coma v y esto va a ser igual a cero pero nosotros sabemos del dato aquí del dato del dato sabemos que son distintos el lambda con el mu aquí aquí mencionamos con lambda distinto de mu lambda distinto de mu por lo tanto esto de aquí va a ser distinto de cero para que este producto sea igual a cero que se tiene que cumplir que el producto interno de u coma v tiene que ser cero por lo tanto digo que el producto interno de u coma v el producto interno de u coma v es igual a cero y justamente eso es lo que me pedían demostrar ahí quedaría demostrado lo que nos pide y bueno por hoy día esto sería todo espero que haya sido muy comprensible muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos Gracias.